La noche se hace día y yo quiero destinos La suerte se despierta y está conmigo La noche se hace día y suelto el engaño Te apuesto que seguro te venís conmigo Oh, oh, lo peor pasó, mejor Oh, oh, lo peor pasó, nada Oh, oh, lo peor pasó Quiero que me escuches, tengo tanto que decirte La noche se hace día y miento si no juego La trampa no me sube y abre el deseo La noche se hace día, no seas fugitiva El riesgo de los dos es no tener salida ¿Qué hago otra vez acá? De pronto pregunto Siempre quise este encuentro La meme, el corazón La noche se hace día y yo quiero destinos La noche se hace día y yo quiero destinos La noche se hace día y yo quiero destinos Oh, oh, lo peor pasó Oh, 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 lo peor pasó Oh, oh, lo peor pasó, nada Oh, oh, lo peor pasó Quiero que me escuches, tengo tanto que decirte Oh, oh, lo peor pasó Oh, 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 lo peor pasó, nada Oh, oh, lo peor pasó Quiero que me escuches, tengo tanto que decirte Me late el corazón, me late el corazón Me late el corazón, me late el corazón Me late el corazón, me late el corazón Oh, oh, lo peor pasó Me late el corazón, me late el corazón Gracias por ver el video.